a punta de pistola se meten a un apartamento señores esto es peligroso villalona delante así es nuestro flow entonces pues unos amables amigos se metieron ahí a un apartamento en la ciudad de santo domingo en concreto en el gran santo domingo dice aquí la información que apunta de bueno ahí está el vídeo aquí bueno ahí está el vídeo esto ocurrió en saba en el santo domingo norte en una en sabana perdida de santo domingo norte dice además que ya con este con este vídeo los las autoridades están ya tras la pista de estos asaltantes unos 13 asaltantes que a punta de pistola se metieron a ese apartamento parece que ya tenían baqueado al dueño del apartamento se metieron para allá a punta de pistola y ahí hicieron lo que quisieron y suerte que no fue más de ahí o sea de en cuanto a robos suerte que no fue más de ahí señores miren esta situación está tornando un poco difícil ya que todo el mundo tiene una pistola todo el mundo es atracador todo el mundo esto que los otros miren como ese joven es yo siempre he dicho que ellos tienen que haber un santo como dicen en la jerga urbana un santo es aquel que sabe dónde está el dinero saben si en la casa dinero porque dos individuos así no se van a meter porque a encañonar un hombre no sabiendo ese agente o no en la casa entiende entonces esto la policía nacional tiene que tener en cuenta todo esto porque no es fácil que no haya seguridad claro entonces cuando le dan golpe a un ladrón viene derecho a su mano y quiere que castigar a aquel que le pone la mano a un ladrón pero que ya ya uno está cansado no está harto como dicen de este de esta situación en cuanto a la delincuencia y le quieren dar golpes tipo está cooperando tiene la almohada por si acaso les hace un tiro como que no se sienta y la gente tiene que tener cuidado no desesperarse pero tiene que saber quiénes son de dónde vienen porque hay alguien dentro de la casa incluso está la misma seguridad que si tiene ese edificio que esté en complot con ellos porque no van a entrar así porque si sabe dónde está la cosa específica claro y se ven como asustados como estamos viendo el vídeo hay que el tipo parece que no logran hacer lo que ellos querían exactamente o sea como que se les reveló el dueño de la casa o algo que no cargaban a seguro entonces parece que son novatos como dicen falle como dice y agarran a uno por eso hay que tener su seguridad su cámara no que la cámara no la cámara ayuda a cámara ayudas y porque cual cualquier enemigo es el ladrón lo pone en el programa saben quién es santo domingo santiago o sea fulano es fulano porque todo el ladrón tiene un enemigo y ese tira para la tira para la tira para la tira por eso que tenéis su seguridad su cámara dentro de la casa como decían eso en el caso de que ahora todo el mundo posee una arma hay que tener cuidado tienen que tener su licencia y saber para qué porque incluso internacionalmente sucedió el caso de la muerte de este rapero americano smoke smoke de la famosa canción mootswings que fue un muchacho de 15 años quien lo asesinó entonces hay que tener en cuenta esto primero o sea la licencia verificar las personas que tienen su negocio que venden armas saber a quiénes se la venden exacto es así sí pues mo que fue un menor de 15 años para quitarle un rolex ya un atraco muchacho como con 19 años empezando una carrera ya tú sabes increíble y esto delincuente que imagínate quitando vida sea la vida hoy no vale nada hoy te quitan cualquier cosita y te matan por eso en la confianza que este peligro también porque hay muchas personas que o sea muestran dicen cosas que tengo yo tengo lo que no sabe quién que está planeando mandar los fríos como dicen bien porque se ve que el apartamento de una gente pobre claro bien diseñado para que cuesta publicamos lo que mostramos ahora en esta nueva actualización en el mundo que vivimos y ahora se puede aprovechando por estar para meterse de la location hasta que tú te lo que es bien claro porque como usted está viendo ahí ellos van muy seguro que dame el solo que está decir que sabían que estaba solo no porque cuando viene a ver un hermano un cuñado o alguien estuviera ahí adelante amable amable es bueno resaltar que ya uno de ellos fue apresado gracias a gps de celular que se robaron en el apartamento la policía preso uno de ellos gracias a dios y hay gps o sea gps en español de móvil que se robaron ellos del apartamento que ya está detenido y cantó como girón que es bueno que ya lo hayan atrapado porque se vio como muy simple ese atraco también además fue atrás de la cadena me parecen al joven porque estaban esperándolo sí sí y mira qué bueno y tiene activado los gps en este caso tuvo un buen parón supieron donde estaba ese delincuente ahí se ve el que conoce esos dos personas sabe quién claro que lo que se mueve le ven el flow la apariencia y son tres no son dos son tres ahora lo que se queda afuera y el otro como baja sin hablarlo a el otro pero no se parece aquí a uno aún aún aquí parece que parece el piso si uno de ellos y está relaja cualquier cosa se lo vieron a buscar cualquier cosa te está montando lo que señores mira y le hacen con fuerza a la cadena guay y estátala la mina ya se va dispinto y que cae de un poder entraron ellos porque es un apartamento que se ve como decíamos que debe de haber alguien dentro de ese departamento de edificio de ese convenio que sepa y luego que hubo saben es no me acuerdo si fue una agencia de cambio aquí que entró como si nada que ni los perros ladrón ni nada porque ya alguien le había dicho y sabía lo que se movió dónde estaba en la cámara de seguridad ya sabía dónde estaba la caja fuerte y qué cantidad de dinero se iba a llevar ya había alguien dentro de ese residencial en lo buenas le dijo hello salud saludos viendo el vídeo claro que para el diario la discoteca porque ellos nos roban pasó un edificio ni para que no no exactamente para bebérselo y para droga para el fronteo exacto esta juventud que está tan 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 desorientada y una falta de autoestima que si no tienen lo que está adelante para tener claro no quieren trabajar exactamente no quieren trabajar porque si usted trabaja y lo tiene haga lo que quiera pero en esta vergüenza matando gente atacando gente así mismo tiene toda la razón hubiera perdido esa vida si se pone de reglas hermano por comunicarse con nosotros imagínate también que hubiese sido que en esa gente o sea que en ese momento también además de la víctima hubiese estado su familia su esposa si lo tiene sus hijos y una madre o sea y si se hubiese ido ya al extremo verdad un asesinato verdad una masacre óyeme yo creo que a esta hora se sería ya tema internacional ya porque nacional obviamente claro claro así es vámonos a la pausa y retornamos con más informaciones